Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el tenis de mesa de Sonson, que de nuevo está en lo más alto del podio a nivel internacional con nuestra tenismesista insigne Jessica Lorena Alzate Mejía. Un buen balance en competencias internacionales es el obtenido por la tenismesista sonsoneña Jessica Alzate Mejía. En su reciente participación en México, consiguió dos medallas de oro. La niña estuvo en Eslovenia el mes pasado, donde tuvo actuación con los mejores del mundo. Allá en Eslovenia estaban los chinos, estaban los japoneses, usted sabe que los orientales son los mejores para el tenis de mesa. Donde la niña orgullosamente obtuvo un sexto puesto a nivel mundial, o sea que le fue súper bien. En México estuvo participando también en un torneo que era mundial, donde había con la talla de los brasileños, también había chinos pero muy pocos, ya de toda la otra parte. Allí obtuvo una medalla de oro en individual y medalla de oro en dobles. En las dos categorías que la niña jugó, se le trajo las dos medallas de oro, donde estas dos medallas de oro le van sumando para puntos para ir al mundial, al mundial que se jugará en Granada, España, este año. No sé qué fecha era, pero yo sé que es este año. Jessica continuará en próximos días con su recorrido internacional, competencias donde fortalece su nivel y cumple sus sueños. Los próximos juegos que tiene la niña es en Argentina, la Copa Tango, y en Brasil, pero tampoco sé la fecha. Allá estará participando la niña y desde hoy les digo también que la niña está consiguiendo puntos para olimpiadas, que si Dios quiere, no sé si será para esta o para otro, pero la niña queriendo Dios, allá estará súper bien, súper bien. Y lo que pasa es que la niña es muy fría. ¿En qué digo fría? Para jugar. Tiene mucha cabeza, es muy, 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 muy fría para jugar. Entonces, por eso es que los profesores le ven un nivel muy súper bueno para todos estos torneos. Y donde nos dicen los profesores que la niña, como va, que no tiene techo. La niña es cabeza fría para jugar esto. Entonces, la niña va en un nivel súper bien en mano. Bueno, nosotros no creíamos, no creíamos nunca que Jessica en tan poquitos años y tan joven estuviera donde está. Y que Jessica les manda muchas saludes y que van a tener una grande representación de su son donde quiera que vaya.